Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidas, son las 7 y 7, la hora mágica para poder comenzar. Quiero presentar a Fidel Delgado para aquellos pocos que no le conocéis. ¿Hay alguien que no le conozca? Fíjate. No, 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 no lo conocéis. Hay dos que no te conocen. Qué oportunidad hoy, maravilloso. Pues también para los que no me conocéis, yo soy menos popular que él. Mi nombre es Gustavo Bertolotto, soy el que coordino todo esto que llamamos encuentros transpersonales. Por ahí tenéis una hojita, para los que no estáis enterados de los trabajos que hacemos habitualmente. Y lo que hago aquí fundamentalmente es estar aquí ayudando a Fidel para que se ponga en marcha para hacer todas las cosas. Voy a hablar algo del currículum de Fidel Delgado. No, es el Ridiculum Vitae, eso es lo que él tiene, no tiene currículum, tiene el Ridiculum Vitae. Quiere decir que ha hecho el Ridiculum de muchas maneras distintas. Y en los últimos tiempos está haciendo Ridiculum con cositas que él dice que son como títeres. Por ejemplo, el Pocoyo. ¿Y qué es lo que hacemos aquí en los encuentros transpersonales? Nos reunimos los lunes para los que quedan de 7 y 7 hasta las 9 y 7, dos horas. Cada dos semanas hacemos Chikún, que dirige el Techo Arras, que hoy lamentablemente no ha podido estar con nosotros. Tenemos otro cursito por ahí en marcha. Y al mismo tiempo, otra vez, cada 15 días, soy yo el que estudiando las charlas. En este año está Fidel haciendo dos. Yo doy dos charlas que ahí tenéis. Una sobre cosas muy raras, muy raras. Yo sobre el Padre Nuestro Chakras, por ejemplo, dentro de dos semanas, ¿sí? Entonces, a partir de una experiencia personal, todo el encuentro interior que se puede hacer a través de una oración que conecta el Oriente y el Occidente para mí. Y después, en diciembre, el tema de la muerte, que también por estas casualidades de la vida, el tema del nacimiento, el tema de los niños antes de nacer y todo lo demás, también me tocó tener una experiencia de estas que no están en los libros, incluso ni siquiera figuraban. Entonces, a raíz de eso, toda la investigación que he hecho en la psicología transpersonal y en mundos de meditación de distintas tradiciones, bueno, pues he generado toda una vivencia y una experiencia que me animo a participar, a compartir con quien quiera venir. Y Fidel, hace ya un tiempo, tanto tiempo, que en el año 2008 empezaste a hablar del poco yo. Y si no me equivoco, lo hiciste por primera vez en el máster de psicología transpersonal que teníamos, quedábamos allí fuera de Madrid, por ahí, por Segovia, por allí, en aquello medio castillito en el que nos reuníamos. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Este era el tráiler, el tráiler. Está muy bien. Y entonces, aquí, Fidel, el regalo. Bienvenido. Bienvenido a ustedes. Pues estoy, estoy encantado de que le hayáis encontrado esta utilidad de la a esta tarde y estemos todos aquí. Y vamos a empezar, pero ¿esto cuándo habrá empezado? ¿Por dónde, por cuándo, por qué se os ocurrió venir a esto y que esto se pusiera en marcha? Total, para empezar por el final esto es un misterio, pero los humanos entramos al misterio, lo reducimos a tamaños manejables y ahora este cuarto y mitad de misterio que tenemos esta tarde para disfrutarlo, pues quiero iroslo presentando de distintas maneras, porque una cosa es que la vida siempre fluye y otra cosa es la cantidad de atención que nosotros ponemos al fluir de la vida. En general ni te enteras, está así uno en modo bobo esponja, que todo te llega, te entra, pero te sale igual, te deja igual. Pero otras veces haces así y pones atención y en ese momento agarras un pellizquito más de la riqueza de la vida. Y en otros momentos en que puedes poner una atención más amplia, más profunda, pues te entra más, pues te entra más cantidad de vida. Hombre, la vida siempre está toda aquí, pero el modo de pillarla, ahí es donde la biodiversidad nos diferencia levemente a cada uno, en cómo de algo, de lo que está en ofertón, pilla uno algo y dice, ¡ah! Así que voy a dedicar unos instantes o unos minutillos a aproximarnos al misterio de esta tarde con dos o tres formatos que a mí me ha sugerido la vida y especialmente un par de ellos me parece que son muy eficaces, pero os lo tengo que contar bien porque naturalmente el cómo salga esto no va a depender de mí casi nada. Aquí suenan palabras, se hacen gestos, ocurren cositas, pero cómo repercute, resuena, vibra en cada uno, depende del hueco, la disponibilidad, la capacidad de vibración que uno tenga. Por eso, a la introducción hay que dedicarle un rato ya de vuestra atención. Así que voy a ir tirando de las cosas que he traído. Bueno, la primera es que me quitaré algo y pediré ayuda, por ejemplo, a Gustavo, ya que has estado aquí amablemente. Voy a poner un mantel para transformar la tarde y la oferta de la tarde en un bufete libre. Mantel. Vamos a dejarlo bien puesto porque luego la gente se fija mucho. Sí, sí, porque lo dejas así y se empieza todo el grupo a caer de lado. Gracias. Oye, ¿podríamos decir que se ponen algunos más un poquito más del centro, te parece? A ver, ahora como veis vamos a ir poniendo cosas y yo pongo cosas de ver. Los que estáis muy lateralizados es posible que veáis la cuarta parte. Entonces, si os apetece, os mudáis y si no, ya os mudaréis según transcurra esto y digáis, no me entero. Un poquito más a este ángulo, una cosa así. También me puedo yo traer esto para acá, pero... Bueno, os modificáis al gusto y sobre la marcha lo vais haciendo si queréis. Os cuento. Si estáis aquí en modo charla, modo conferencia y sobre todo si cometéis el error enorme de traeros el modo conferencia concepto que da un señor enterado, que nos va a transmitir una serie de cosas por el modo tradicional de las conferencias de ponente. Menos mal que no ha dicho que soy psicólogo clínico y eso, pero mucha gente, en cuanto dices eso para empezar, ¡zas! Se pone en modo cerebro izquierdo agudizado para no perder detalle de los conceptos. Si encima, además, tiene una vetita de crítica, de a ver qué dice este, dicen qué es, a ver, entonces se pone el cerebro izquierdo en modo agudo análisis. Y claro, si ya se te escora todas las entendederas hacia el lado este, de comprender conceptos, analizarlos, archivarlos y jugar con ellos, te has perdido la mitad. Porque yo voy a utilizar también el lenguaje del cerebro derecho, simbólico, metafórico, un poco creativo, que exige la misma frecuencia en el captarlo, pues ponerte relajado, como si en vez de en clase estuvierais en el recreo, que se puede uno reír, se le pueden ocurrir cosas, hablar con él de al lado, en fin, o sea, lo del recreo que era cuando uno era creativo porque en clase estaba uno en modo fotocopiativo, la autoridad docente, el copiante y con mucha atención porque esto va para examen. Entonces, es con ese lenguaje con el que ya empiezo a sugerir que esto no es una clase, es un bufete libre. El bufete libre tiene dos partes por seguir en la dualidad. Yo, que sirvo el bufete, y ustedes, señoras y señores, que se van a servir lo que les sirva. Entonces, lo importante no es lo que se pone aquí, que, por cierto, al ser yo el que va a servir la mesa es de altísima calidad. Esto está experimentado, yo para estas cosas soy un espabilado, lo he sido y voy a mejor. Pero, ¿qué más da lo que te pongan en la mesa si estás inapetente, estás haciendo el ramadán, estás pensando en otra cosa o te está vibrando el whatsapp continuamente en el bolsillo? Que yo he visto gente, cuando está en estos sitios, que claro, entre el que le vibra, yo mismo algunas veces tengo una confusión porque no sé si me han puesto un whatsapp o tengo gases. Y como te llama la atención un montón de cosas, ¿cómo vas a atender a esto? Entonces, mirad a ver qué tipo de atención, qué tipo de apetito habéis traído. Eso es una clave básica. Porque según un servidor de ustedes, la atención es el apetito del alma. Tú diriges la atención hacia donde te interesa. Si te interesa algo con mayúsculas, es que te guía profundamente el alma hacia algo mayúsculo. Si estás en modo minúsculo, te guía tu ego a las chuches que pongan en la mesa. Y entonces, en vez de alimentarte y nutrirte, pues pellizcas un poco, luego haces... Y dices, na, porque no has sacado, na en limpio, que luego cuando te vas y dices, ¿qué tal? Y dices, na. Y resulta que aquí está todo. Lo glorioso de cualquier esquina mínima de la vida es que toda la vida está disponible. Pero es tu apetito el que te va a dirigir a un poquito y ya está. O disponible a todo y te va a faltar capacidad. Y eso está de la parte de ahí. ¿Cómo están ustedes de apetito a estas horas de hoy y de esta vida que padecemos todos una bulimia tremenda? Porque a estas horas de la tarde ya habéis oído sopecientos millones de informaciones. Espero que hayáis eliminado ampliamente y tengáis algo de hueco para lo que se va a servir en la mesa. Pero podíais mirar a ver qué hambre, qué apetito tenéis con mayúsculas, el apetito. Miradlo porque ahí es donde se juega este encuentro, que es donde estamos, y cualquier encuentro en la vida, en el apetito. Así que como yo voy a servir la mesa, pues me pondré un delantal. Yo uso para estos menesteres el delantal. Si fuera a conferencia, ya sabéis, se usa un pódium donde uno se sube, se encarama en el currículum, se protege con el pódium, se agarra uno bien a él y empieza la ponencia. Y a ver si logra uno imponerse al que está ahí abajo. Cuanto más se logre desequilibrar el encuentro y haya una asimetría más impresionante, y el de arriba, no chorré desde arriba con su sabiduría, pues tus tierras fértiles, pero de secano, pues les caerá unas cosillas y algo prenderá, pero poco. La fuente es la que tenéis que admirar ahí arriba. Que esto es al revés, señoras y señores. Que esto no es para admirar, es para in-mirar. Lo que aquí se ponga es un pretexto para que tú digas, ahí va, y lo pillas y va a ti. Que seguro que será distinto de lo que pilla el de al lado. Así que, como veis, os estoy pasando la tarde y su responsabilidad a vosotros. Este ofertón de la vida, garantizado el ofertón, depende muchísimo de cómo tú te encuentres. Espero que aquí, y además aquí, de cuerpo presente, estés disponible a... Yo me recuerdo a mí mismo que estoy en modo servicio de las señoras y señores que han venido. Así que mi delantal para esta ocasión, que lo aprovecho para un PowerPoint muy escueto, dice lo siguiente. Como veis, todo trans. En el colegio, antes, cuando había puntos suspensivos, os acordáis, el profe decía la mitad de la frase y luego tú acababas la frase. Por ejemplo, todo trans. Esta es más adelantada y ya la ha completado lo suyo, pero es lo que hay que hacer. Es que cada uno completa ahí. Ustedes todavía están en modelo conferencia que te caes y como no vayáis incorporando el recreo, un poco de infancia y el permiso para hacer, como yo, lo que haga falta aquí, cuando acabe la charla dices, si los he suelto al principio. Pero bueno, estáis en vuestra casa. Yo es que sirvo la mesa. Y a veces a las cosas estas de los encuentros y los cócteles y eso, hay gente que no va a comer, va a hacer relaciones o a sus cosas. Pero yo os invito a esto porque a mí me han recomendado con mucho interés que yo pusiera esmero en esto porque esto es una revelación con mayúsculas. Así que os recuerdo, esto está patrocinado por el todo, que todo lo patrocina. Y el todo en modo trans, que todo lo moviliza. Así que con un poco de suerte tienen ustedes esta tarde aquí el ofertón de todo en la vida en modo cambiante para que si te dejas donde ya pretendías tú estar estable, se te mueva un poco más. Un poco más, moviéndose está siempre, aunque uno se haga la ilusión de que me he colocado bien, yo aquí ya estoy, por lo menos para un rato. Pero, tontería, estamos a 18.000 kilómetros por hora por subidos en el planeta y a 280.000 porque el planeta va alrededor del Sol. O sea, esto es una inquietud crónica. Pero a ratos te estabilizas en la inquietud, te quedas disponible a lo que ahora oferte la vida y un servidor se lo va a servir. Así que les recuerdo, para repasar, por eso esto lo dejo aquí, porque si te distraes un poco vuelves a recordar que esto lo patrocina, el todo, que todo lo patrocina, y la trans, que a todos nos remueve continuamente. Y el apetito es vuestro. A, atención, apetito, alma, mira a ver si de lo más hondo de ti se dirige esta tarde la atención a lo que de verdad te alimente. Las tonterías déjalas. Si una cosa, ostensiblemente, te parece que no te interesa, es que no te interesa. Vamos, ni probarlo. Ahora, si algo te llama, no lo dejes pasar, porque es el ofertón de ahora. ¿Vale? El vale, que es una pregunta muy concisa, es lo que utilizamos en los hospitales para pedir el consentimiento informado a los que van a ser intervenidos. Que les van a operar de algo y tienes que firmar unos cuantos papeles diciendo me ocurra lo que me ocurra, doy permiso para que me ocurra, porque lo he firmado yo. Pero eso indica tu buena disposición. Y entonces, ahora a ver qué organiza la transpa esta tarde y tú si dices vale, pues es que dices, venga, vale, lo que sea. Yo, a lo mío, que había quedado en servir la mesa. Aperitivos. Para servir los aperitivos me he traído un delantal especial porque, ya sabéis, hay cosas que son muy especiales. Y este delantal, espero que ya estéis con vuestra cabeza en modo simbólico, porque esto es un trapo con un espejo roto. O sea, a todas luces esto ya se ve lo que es. Incluso le puede dar a la indagadora al pobre, se le ha doblado en el camino, que disgusto. ¿Quién se lo habrá roto? Que no, que está en otro sitio. Yo me encargo de las tontunas y ustedes del significado, porque si no, vaya una tarde. Bien. ¿Qué quiero decir sutilmente con este? Pues que esto que viene a continuación, además de bufete libre, no es un espectáculo. Siempre que vas a un sitio así y se pone alguien aquí y empieza la función, pues te pones en modo ver el espectáculo. El espectáculo se inventó hace mucho para distraer al público, distraerlo, con una cosa más o menos apasionante o terrorífica, pero sacarle de sí y que quedara flipado con lo que pasaba aquí. Se comían los leones a un gladiador, le derrotaban a un contrincante en una polémica política. Espectáculos. Te sacan de ti y te llevan lejos para que estés distraídita. Porque, claro, uno con lo suyo, pero con los espectáculos, se entusiasma. Lo inventaron para hacer soportable la esclavitud, ya los griegos y los romanos. Todos los que eran unos pringados iban al Coliseo, les tenían allí y ya volvían otra temporada a currar sin problemas, porque tenían, mientras curraban, cosas de las que hablar, de lo que había pasado en el partido antes. No, entonces no había partido. Bueno, lo que había pasado. Así que esto no es un espectáculo para distraeros, es un especulum para intraeros, si os dejáis. Reconozco que es una pretensión difícil porque, habiendo nacido en Occidente, donde la industria del entretenimiento es la que está más bollante, un intento de estos aquí humilde de no salir de ti y pasmarte con algo, sino volver a ti y maravillarte de lo tuyo, pues que no tiene ni subvenciones ni nada. Se dedica a esos cuatro que yo no sé si incluso os vais a dedicar vosotros, porque viene uno con las ganas, pero luego, bueno, vosotros veréis, pero yo esto lo dejo aquí para recordaros. Todo lo que ocurra aquí por alusiones a lo mejor te sirve para saber de ti, pero son alusiones y en broma. Los que antes hacían alusiones desde los púlpitos y los dogmas, pues a unos los quemaron y a otros los hicieron santos, que bien es lo mismo, pero los anularon fuera y no funcionó la cosa, el personal no se daba por aludido que es de lo que se trata. Unas revelaciones para que tú te pasmes y digas ahí va y te lo quedes para ti. si quedas, insisto, admirado hacia afuera en vez de ir mirado hacia adentro, pues ya tenemos un pringao más haciendo fila en la cola de los fans que admiran algo en alguien como si fuera algo inalcanzable para el que está admirando. y eso sí que es un desahucio, una expropiación y una putada que te hagan eso en la vida, que te convenzan de que lo que estás viendo fuera ya te gustaría a ti, pero no, no, lo tiene ese privilegiado y tú ahí estás y lo que vas a seguir. Ah, pero por favor, estén ustedes atentos este aviso porque todavía se ve que estáis en edad de merecer, todavía le puede dar uno un quiebro al modo de comprender las cosas y dejar de ser admirador para ser admirador, maravillado de lo que se te desvele por dentro. Lo de fuera son alusiones ¿vale? Estamos a punto de acabar la introducción. Estos son los aperitivos. Sí, porque si no se abre el apetito de para dentro. Aquí todo lo que pongamos funciona al revés, te distrae. Sí, qué majo ha estado, qué divertido ha estado y lo dejas fuera. Que esto lleva muchos siglos funcionando así, distraer al personal, entretenimiento del personal. Magia potagia de captar la atención y llevársela a cualquier negocio bollante que pagas tú con diezmos y primicias. Oído, cocina. Así que está a punto de servirse el menú de hoy que se titula Pocoyo. Pocoyo es Pocoyo. ya sabéis que Pocoyo nació por lo visto, cuenta el autor, porque le dijo a su niño al dormirse la oración esa de Jesucristo de mi vida eres niño como yo, pero como el otro era pequeñito pues nunca llegó a decir como yo y decía Pocoyo. entonces a él le sirvió de inspiración para esta marca Pocoyo el muñeco y a mí me sirvió de... me sirvió y dije ¡uh! esto es una percha preciosa y bastante inocua para 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 por lo menos seis o siete revelaciones así que al loro que vienen las revelaciones de Pocoyo 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 a ver dónde tengo a Pocoyo bueno traído un surtido de Pocoyos aquí y os iré jugando con ellos si lográis acertar ¿qué quiere decir esto? tenéis dos puntos más en la nota final del examen que es un molde de silicona de casa no de los chinos voy a hacer mucha publicidad subliminal de los chinos porque en mi barrio ya lo han comprado todo siempre que bajo a comprar o voy al corte inglés o a los chinos entonces dado que los chinos comprarán el corte inglés yo ya tengo documentación acumulada de las charlas estas de que a mí me tienen que nombrar jefe de marketing o algo así de los chinos porque yo lo lanzo mucho pero no os aterricéis de la simbólica que ¿qué quiere decir esto? y esto quiere decir que os voy a mostrar cómo funciona Pocoyo 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 demasiado sectorializada abran el foco yo y Pocoyo Pocoyo es este y este es el yo a Pocoyo le voy a poner un miedillo un miedillo no sé este demasiado este es para cuando está muy nervioso voy a ver si un miedillo un mied o Pocoyo es poco porque siempre tiene un miedillo que le mantiene aquí un poco acogotado y entonces lo dejo para que os recuerde el asunto este de que todo el que tenga un yo y un ego pues tiene un miedillo puesto pero básicamente pues ya ven ustedes lo que es Pocoyo un muñeco simpático majo y intentando el hombre aprender a vivir en este mundo pues ha llegado enseguida a manejarse muy bien con este mundo el mundo que se ha hecho Pocoyo no es muy grande pero a él le parece que tiene el mundo controlado precisamente eso es lo esencial de cualquier yo la sensación de que yo controlo yo esto lo tengo pillado yo no solo lo tengo pillado te voy a explicar cómo funciona porque en cuanto comprendes algo das clases inmediatamente es que es compulsivo fin de semana que aprendes algo día siguiente lunes que das a alguien unas clases del tema entonces como estamos al lunes os toca que os explique yo cómo funciona esto de que yo controlo el mundo que me he hecho yo a mi imagen y semejanza Pocoyo Pocoyo su mundo y sus clases cuando da clases Pocoyo se encuentra se viene arriba porque insisto daos cuenta que en estos momentos de vuestra vida la autoestima que tengáis en el nivel que sea depende de la sensación que tengáis de que controláis algo mucho muchísimo si tienes la autoestima en a high pues hablas con rotundidad como si supieras de lo que estás hablando que te fluctúa un poco o algún día se te va ahí de las manos un poco gracias la cosa pues pues entonces ya tiene bajones de autoestima y dice no sé dice alguna vez más no sé pero poco porque enseguida te recuperas y vuelves a dar clases del asunto y así puede ir la vida muy adelante y muy bien porque esto es en lo que se entretiene uno una pila de años con lo grande que es el mundo hasta que lo reduces a un nivel controlable por ti pues puedes echar un montón de trienios es más hay gente que se mueve se muere con la cosa de que todavía no lo he pillado se me va cada poco hay gente maja que te ayuda a que te recupere la autoestima porque es más si se te vuelve a ir la cosa sueles tener uno de repuesto para que tu autoestima no decaiga porque tomar constancia de que se te van las cosas de la mano sienta muy mal es más va uno ampliando poco a poco todo lo que uno controla pero ustedes no pierdan de vista la situación completa porque ahora pasó a hablar yo todo yo hice un día a poco yo para que aprendiera cosas resumidas es manejarse con este mundo pero yo que le he hecho a mi imagen y semejanza pues le he animado muchísimo a que esto de manejar el mundo le ponga en ello pues toda la energía que le pongo si ya ves que todo lo invierte el hombre en manejar déjame ese no trae los dos no sabes la lata que da un yo a otros yo cuando se le va de la mano lo suyo porque cada vez tiene más ansia de controlar más cosas por favor estáis perdiendo de vista el conjunto del asunto ah estos son todos alusiones dos estáis flipados con el Pocoyo y el interesante soy yo que todavía no se sabe por qué he organizado a este hombre la tortura de que aprenda a manejar estas que se le va de las manos porque yo quiero que Pocoyo aprenda muchas cosas por él mismo y por eso le tengo puesto aquí y discretamente aislado de mí no vaya a caer ay va deja déjalo me voy a deprimir un rato porque se me ha ido esto de la mano porque cuando uno se le va de la mano lo que le tiene entretenido entonces suele indagar a ver qué ha pasado y en la indagación de qué ha pasado a veces se lleva un flash lo que no había visto hasta ahora a mí que fíjate que estoy aquí desde principio porque soy yo el que le tengo entretenido pues está el hombre con lo suyo y su miedo a perder lo suyo que sólo de vez en cuando me ha visto a mí cuando me ve a mí se queda hecho polvo porque tú sabes la cantidad de cosas que se te pueden ocurrir sólo contemplando al que te tiene en la mano pues se suele dividir la gente en dos grandes bandos los aterrorizados dámelo ahora mismo esto por favor los aterrorizados que compulsivamente vuelven a lo que tenían entre manos y yo se lo tengo que sostener porque está el hombre pidiendo continuamente los aterrorizados y los maravillados se dan cuenta de lo que os estáis dando cuenta que por otra parte es una obviedad yo soy el que soy y él no es pero lleva tantos años entusiasmado diciendo yo hago yo subo yo bajo yo 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 que se ha autoflipado está convencido de que es autónomo independiente creativo bueno os voy a escenificar un poco más despacio a donde ha llegado un yo normal un poco yo normalito aquí os muestro la que se ha liado poco yo con todos los intentos que ha hecho de lograr un desenrollo de sus capacidades tú observa te no no iros sospechando lo peor señoras señores señores tengan ustedes la bondad de ensanchar su comprensión al máximo porque tienen aquí su propia historia personal escenificada de un modo altamente comprensible yo soy el que soy le he animado a poco yo a que haga lo más posible y esta es la que ha liado luego os lo voy contando despacio porque esto es toda una vida lo que antes decía Gustavo el ridículum vitae que para él no es nada ridículum esto es un logro se ha venido arriba y muestra continuamente todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho claro ahora que tenéis el privilegio de ver el conjunto entendéis perfectamente porque se ha metido en este pesadísimo que hacer porque os quisiera ver yo aquí ahora que llevo ya solo con mostrarlo un poco el agotamiento de mi brazo el que tienes tú al cabo del día cuando ya tienes unas ganas de acostarte dice ya no puedo más ¿por qué? porque es que tienes que sostener toda la que te has liado claro porque a ver repasando yo como veis soy luz creatividad yo soy amoroso cuidadoso yo soy energía como le he hecho a este a mi imagen y semejanza pues el hombre quiere hacer lo mismo pero reducido a poco yo poco yo hace lo mismo que yo pero a escala se empeña en un conocimiento desmesurado porque antes con la enciclopedia británica o así te apañabas pero es que ahora el hombre se ha metido en todo el internet que puede por todas partes porque siempre le falta conocimiento que es natural como va a conocer todo lo que puede si está hecho como yo que conozco todo pues le apetece conocer de todo y se matricula todo y se apunta todo y lo quiere leer todo yo el otro día calculé las reencarnaciones que le hacen falta a poco yo Fidel Delgado para ver solo los vídeos que me he comprado de National Geographic que dice que es muy interesante el universo que me hacen falta seis reencarnaciones solo de vídeos no te cuento las cintas que están esperando que grabé conversaciones y clases magistrales que nunca oí y también me hacen falta unas 16 vidas para otra cosa que le encanta a poco yo poco yo es muy amoroso y sabe que tiene que acabar conociendo y siendo uno con todos los seres humanos de este universo y de lo que haya y entonces el pobre queda con todo luego te llamo a ver si quedamos luego nos vemos tenemos que reunirnos nos tenemos que volver a juntar no te he llamado porque no he podido pero pero lo voy a es que te sale el juntarte con todos porque yo que le he hecho le he hecho abrazador de todo lo que se pueda lo que parece que te da de sí y ya ha visto el mundo que ha hecho el pobre pues si es que es nada pero hace lo que puede es un ansia de llegar a ser como yo y yo ya le explico te va te va mal muy mal porque es una angustia un 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 como vas a meter aquí toda la información aquí abrazar con esto a todos como vas a sostener esto todos los días todos los días le digo anda ala vámonos a dormir un poco poco yo ya y le acuesto para que descanse sí porque es que si no el hombre está agotado un sin vivir claro todo porque le ha dado por la vez que se pudo asomar para acá no se volvió para allá y él quiere hacer con esto todo lo que hago yo con todo es que no se lo explico no das pa' más tú fíate de mí y ya está si yo te voy a ir dando lo que te venga bien pero el hombre una vez que se metió aquí en el cascarón este de yo a lo mío desde que está en mi misma pues está con esto todos los días y ya os digo ha indagado por aquí fíjate se dedica una temporada a todo lo de los genes y la genética a ver si se explica por qué está haciendo esto y de dónde le viene la interpretación de los sueños ya ha cazado todos y tampoco se acaba de aclarar por ahí miradlo miradlo bueno conexiones tiene conexiones que le faltan oídos para enchufarse a cosas me encanta porque se lo trato de decir vamos a ver si estoy yo pues nada te va a faltar déjate de agobio pues no lo quieres sacar continuamente empiezan las tareas diciendo con un par y tira para adelante y digo pero hijo por Dios que no mirad a ver si os entra un poco o de comprensión o de misericordia o de cariño o de bueno lo que te venga bien hoy si es que esto por un lado está muy bien porque este esto que le sale viene de aquí y es perfecto la famosa Satchitananda luz amor felicidad creación todo lo de Pocoyo es por la fuente de exquisita calidad pero por los logros y el afán que tiene él de firmarlo todo como propio pues un agobio porque es que esto estás que cualquier rato se te desconecta mira como está anda el hombre con el tiempo fíjate si lo viene a ir despacio esta colección de risas a mí me da mucha ternura verlo porque me miro yo en este espejo de vez en cuando pero como yo ya sé que soy yo este pues ya esto me parece un juego desde por la mañana hasta la hora de dormir es bonito incluso fijaos hoy lo útil que es Pocoyo y sus cosas para dar una clase porque resulta que unas veces aprende una cosa otras veces aprende otra siempre está el hombre con alguna motivación maja para él que le subvenciono yo echad un ojillo porque esto es el 5% de lo que es poco yo poco yo mismo es el 5% de yo yo mismo soy el 5% del todo y esta revelación que nos han hecho por un lado los místicos y por otro los astrofísicos de todo lo que hay lo que está a nuestro alcance es el 5% de lo que es lo otro es pero no está a tu alcance Pocoyo no se entera de mí pero yo me entero de él Pocoyo no sabe de qué voy yo porque ahora le hago yo pasar trajines agobios y estar aquí con esto pendiente que está el pobre ya que pidiendo un descanso pero le tengo agobiado por si pudierais aprender algo en cabeza ajena del autoagobio por despiste porque está el hombre enfocado para aquí para lo suyo y mirar aquí no he echado un ojo de vez en cuando si esto le quedara claro pues ya cambia de tensión el juego porque tiene mucho que hacer pero no está todo colgando de él le sostengo a él yo yo soy el que soy él cree que es pero se lo cree quiere seguir creyéndoselo porque eso le tiene muy entretenido cuando ha abarruntado esta otra realidad cuando ha vuelto los ojos hacia mí y se ha dado cuenta de yo se ha asustado y si yo no hago tanto como yo decía y si yo no soy el que sostiene todo y si yo me entero de casi nada y si soy poco yo nadie se llama poco yo se llama yo el día que te reconoces así porque te reconoces así entero el juego está perfecto poco yo sostiene su tinglao yo sostengo a poco yo esto es una velada entretenida si lo si lo queréis si lo queréis echar una vida entera por medio así que gracias a poco yo y estas indagaciones como veis de un nivel de profundidad tremenda pues por ejemplo a mí se me han revelado cosas que he estado años no sabiendo lo que era ¿qué es el misterio de la Santísima Trinidad? a mí me dijeron en el colegio no preguntes más es misterio y si sigues preguntando no apruebas la catequesismo misterio pero un día dije yo pues si es esto esto es esto es el misterio de la Santísima Trinidad bueno para los que algunos ya dicen que ya que lo han visto pero para los que estáis dudando lo voy a explicar un poco más pero es evidente yo soy el padre yo soy el origen yo soy y he hecho uno a mi imagen y semejanza que como veis tiene hasta mi mismo sonido solo solo los que están muy despistados cuando le pones así a un poco yo delante hola pequeña ¿cómo lo llevas? pues se ponen a hablar con el muñeco porque claro dejan de verme a mí siempre que tú tienes un yo y hablas con otro yo dejas de ver lo que hay detrás más allá porque esto te te impresiona y además es que nosotros nos solemos preimpresionar así y le reduces al otro el campo de vista y no ve al otro cuando no ves al otro pues ya he entrado en confusión total hablas con otro poco yo desde este poco yo diciendo ten cuidado tú que no sabes con quién estás hablando cuidado 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 eh 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 y ya tenemos todas las relaciones humanas esto lo multiplicas por muchas es unas naciones unas fronteras unas elecciones ya tienes el lío el lío pero es un despiste de aquí te has perdido de vista lo que eres yo soy el que soy y ha hecho a uno igual que yo y le he dicho venga haz cosas y llévalas bien y le he dicho venga a por ello y ha hecho de todo y entonces le he dicho yo yo el que abraza todo el aliento el espíritu le he dicho yo oye que mono te ha quedado ven acá para acá hijo mío venga vamos a descansar un poco y a cenar en casa que has tenido un día muy trajinado y ya está todos los días volvemos todos a casa volvemos a ser uno con todo mientras duermes en cuanto suena el despertador empieza cada cosa por su sitio y ya tenemos este lío liado de lo de abajo lo de arriba lo de en medio lo bueno lo malo pero es todo uno o no lo veis que la oferta de esta tarde es muy importante si lo pillas hoy el misterio hombre no voy a decir que lo has pillado pillado porque aquí en las manos de Pocoyo caber caber no cabe pero porque a escala lo estás viendo ¿quién es el origen de todo? yo ¿qué he hecho yo? pues crear cosas y además todas las quiero las abrazo las sostengo y son buenas todas no me jodas que esto de todas pero si esto es una mías todas y me encanta prueba de ello es que cada amanecer lo pongo otra vez todo en marcha a cada uno con sus cosas todo el que se levanta y despierta está sostenido por el todo el todo que mueve todo sostiene todo y abraza todo esto te lo da un repaso cada día y te cambia la existencia y la esencia la esencia no puede cambiar porque es lo que no cambia pero la existencia totalmente esto es un juego precioso y hay aquí un montón de cosas que ni siquiera os he mostrado porque sería muy entretenido claro cuando esto lo llevo yo solo yo solito pues tengo todo el rato encendido una ristra miedos aquí de preocupación porque es lo llevo yo solo y es mío y cuidado que se me rompe se me estropea me lo quitan me lo roban que hago obvio el de este muchacho hola llegáis al ofertón que tenemos de Pocoyo esta tarde que aquí veis claramente como es este esquema de la vida una el origen la creación y el abrazado mantenimiento de todo y si tienes esto delante pues curiosamente puedes rehacer un montón de cosas que a lo mejor has malentendido mucho tiempo por ejemplo ¿qué es lo de la oración? pues yo me acuerdo cuando rezar era dirigirte al ser superior que como luego era muy superior pues acababas hablando con algún intermediario San Pancracio el Perpetuo Socorro San Isidro Labrador palo del campo menuda me lió a mi San Isidro Labrador que el día de San Isidro iba yo por la carretera patiné en el agua me fui a un campo estuve hablando hablando con un coche del campo ya le dije a San Isidro hombre un poco de organización porque no no es fácil no es nada fácil que te hagan caso todos los intermediarios que te has imaginado por medio por imaginarte ¿qué es la oración? pues esto te vuelves a ti a tu propio origen y dice vamos a ver algunas instrucciones para ver qué hacemos luego claro porque esto si se monta él el lío pues se va a hacer un lío miedoso como veis que me pide a mi consejo pues inmediatamente por ejemplo le digo mira ahora ahora me vas a descansar un poco te voy a dar aquí un ratito de reposo de tus cosas y ahora tú y yo tenemos un poco de diálogo de cómo es lo nuestro para que no me pierdas de vista ni para allá cuando estás para eso ni para acá cuando que esto es lo que dijo jesúsito en mi vida a los amiguetes estáis hechos un lío estáis todos muy preocupados que comeréis que beberéis que vais a hacer oh qué pesadez no os preocupéis yo me voy a ir a dar una vuelta y luego ya os mandaré una comprensión grande para que sepáis esto de qué va y entonces cuando se entre por dentro lo de dentro lo de siempre entonces sabréis quiénes sois y vuestra alegría no os la podrá quitar nadie porque no depende la alegría de que te ha salido bien eso te han aplaudido bien los otros este funciona majo porque yo soy majo si es que este no es que soy yo lo que pasa es que esto hasta que lo atraviesas colega esta hipnosis de yo soy distinto de lo otro tengo más yo ¿sabes? porque claro tengo un surtidicto este es un yo apañado este es ya de vuestra talla no porque es alguien que se ha cultivado tiene muchísimo desarrollo personal tiene lo interior muy cultivado tiene ¡guau! ¡guau! es un libro abierto este le preguntas cosas y contesta espera que estás bien es que no sé si ha hecho hoy meditación o no a ver a paso o poco yo sabe E E Eli A Lula a ver cuic 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 bueno no os entretengo más porque enseguida dice la gente ¿dónde me puedo comprar uno? claro cuando uno no sabe nada más que la E con la A pues este es un modelo es un modelo envidiable todo el mundo le gusta sacar recursos de estos de estos de dentro de desarrollo personal pero pero bueno incluso el desarrollo personal de este lo sostengo yo no sé si lo estáis viendo que es que es que la gente luego se viene arriba y dice yo ya poco yo o poco yo un poco repetitivo pero y tenía tenía un sitio donde tenía música pero esto debe ser de otro curso inferior este modelo es muy entretenido ¿cuántos años habéis metido en esto? está muy bien incluso sois titulados superiores en algo en la A o en la B estupendo se pierde el conjunto de vista pues ya te entra el agobio pues en cuanto ves a otro que se sabe la Z dice joder que envidia si yo lo pillara este modelo aquí en occidente ya digo que lo hemos vendido muy bien tengo otros modelos este es muy interesante porque tiene luces y poderes personales más majos y luego este se ha dedicado a bucear en las profundidades o sea este el inconsciente y eso el 5% porque más no se baja ah claro os lo voy a recordar gráficamente porque del 5% no pasamos ni para arriba ni para abajo esto es serio porque lo último en conocimiento cósmico y místico que confluyen los dos todos han llegado a la misma conclusión de lo que existe el 5% es lo que tienes pillado le metes más ganas sí pero sigue siendo el 5% manda un satélite hasta ganímedes 5% cuanto más se te ensancha el conocimiento más fastidioso es porque se te ensancha el desconocimiento no 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 ríais que yo tengo un amigo que ha tenido una depresión gorda y está saliendo de ella porque se hizo matemático para tener todo demostrable en una pizarra siempre acababa la discusión diciendo te lo voy a demostrar tiraba de boli o de guau luego hizo matemática pura yo ni sé lo que es realmente porque yo soy de letras y luego se hizo astrofísico porque dijo esto hay que dominarlo hizo una tesis preciosa bueno ahí metió metió toda su vida profesional una cosa así era la tesis y estando a punto de editarla vino un satélite de esos que da vueltas por ahí lleno de información lo pasaron a limpio y quedó la conclusión de que de todo el universo el 97% en energía oscura materia oscura te queda un 3% entonces que luego la han ampliado un poco debe ser por la vergüenza y se vino abajo me dijo que no no era presentable su tesis y que no y se deprimió del libro y entonces estuvo muy malito y le dieron las tapastillas y decidió no presentar la tesis entonces un día nos vimos hicimos unas risas que es un disolvente de la tontuna y vamos a ver pero qué más te da qué más te da porque él todavía tenía esperanza de que el 4,5 el 5 le metió dos o tres estudios más y se hizo un máster de algo pero no mejoraba el 5% entonces yo le dije mira te voy a dar un consejo de Pocoyo tú presenta la tesis ya corriendo porque con lo que tarda el conocimiento en llegar a la gente el tribunal que te va a juzgar la tesis no se ha enterado de esto tú sale el doctor cuanto antes que te den tu papelito y luego ya la comprensión va por otro lado porque tienes que estar en este mundo sin ser de este mundo sacando un pie de este mundo te queda claro el misterio pero si estás en este mundo sácate una tesis o algo y entonces pues lo encontró el hombre razonable pues a ver con otros que no se habían enterado del 5% y estaban tribunal de juicio de la tesis de alguien desde el 5% se te cae el alma a los pies para ser una autoridad que juzga ¿cómo vas a juzgar desde el 5%? yo porque estas cosas no necesitan ningún fundamento para soltarlas como las suelto yo pero tú date cuenta del agobio si tengo yo que que acreditar algo aquí de eso de a que te lo demuestro estamos aquí todos colegas y esto si se pilla a tiempo pues lo llevas bien con tu tamañito y lo voy a dejar aquí para que se vea porque así vamos manteniendo las revelaciones repaso la santísima trinidad yo soy el padre el hijo y el espíritu a la vez esto no es una ocurrencia mía lo dijo por un lado jesucito de mi vida y lo han dicho los cuánticos somos a la vez onda y partícula y en algunos casos una partícula partícula muy particular pero seas el formato de partícula que sea modelo tocho o modelo elástico pues eres partícula y a la vez onda aliento espíritu sin forma sin límites sin 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 a la vez es absolutamente decisivo intentar que se nos quede dentro de la cabeza de poco yo muy poco muy poca cabeza aquí por mucha iluminación que tenga no le cabe al pobre de esto que estoy diciendo casi nada pero como yo desde aquí se lo recuerdo tú eres yo y todos a la vez ¿me oyes? dice que sí pero está más cizado o sea no le entra pero yo se lo recuerdo si la cosa es que no se aleje mucho de yo porque se lo voy a recordar todo el rato que haga falta si yo no me canso este se cansa yo no me canso este se aturulla yo me aclaro este se encierra yo le sacudo porque nos queremos es lo de la trinidad el origen lo concreto y todo está abrazado por un aliento todos esto lo subvenciona la santísima trinidad quien te lo iba a decir a ti que aprobarte la catequesis a duras penas pues hay gente que se muere tonta creyendo todavía que lo otro el otro el origen el padre el hijo y el espíritu santo están lejos porque es que a mí también me enseñaron a hacer así en el nombre del padre y el espíritu santo que estaba lejos luego otros me dijeron y también estaba lejos porque han colocado siempre lo de dentro lejos esta pregunta va a caer en examen tenéis que tener una respuesta y una solución porque hasta que no se disuelve ese despatarre de que hayas sido expropiado de lo esencial tuyo estamos aquí más yo tengo pero os los he traído para que os podáis hacer una foto con ellos me he enterado ya por fin lo que es un shellfish se cogen los yoes y te los pescas colegas esto es una demostración de que es la contemplación coge uno lo suyo te lo pone aquí lejos y dice vamos 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 la que hemos pillado una foto autista yo conmigo mismo luego os los dejo para que os la hagáis porque no habéis hecho nunca una foto un selfie con vosotros mismos esto es yo y lo mío yo y mis yoes a elegir puedes ponerte cada día el que te venga bien solo acuérdate por lo menos de noche de dejarlos todos descansar y si vas siendo inteligente de día también regresa continuamente a ti porque así no están agobiadamente divorciados lo que soy de quien soy y es tan simple que no lo parece no os voy a preguntar cuántos caminos habéis hecho en la búsqueda de la profundidad del ser que soy porque es un poco comprometido en mi caso he sido hasta ruinoso creo que me he gastado un pastizal en ir a buscar lo que tenía puesto de origen pero es lo que tiene uno que hacer para estar entretenido en este mundo cuando se acaba ese recorrido algunos los poco yo se deprimen porque parece que no tienen nada que hacer y los todos yo estamos encantados porque disfrutas con cualquier cosa si es que te puedes volver a disfrazar de lo que haga falta de lo que haga falta de lo que venga bien en el momento claro conviene consultar a todo yo que viene bien en el momento porque entonces así hacer juego con el gran juego ya estuve a mi edad aquí con un delantal un molde de silicona hablando a adultos presuntamente racionales sobre estas cosas que son impresentables a ver que vais a contar en casa a la vuelta de la charla de que iba eso y dice brrrr no se puede contar a mi en casa cuando me preguntan de que va lo que vas a hablar hoy no puedo decir nada digo tengo una reunión inespecífica pues porque nos reunimos pero luego ya en detalles no entro porque esto es misterioso encima de la cosa esta rara que estamos haciendo es que aparece en tu comprensión en ti de todo esto que eso es lo que queda ni a tu alcance no te hagas la ilusa idea de que lo estás pillando lo que pillas es el 5% de lo pillable lo que pillas esta tarde es nada un pellizco pero eso se queda ahí y las ilusiones germinan florecen se te aclara la cosa y dices ¿sabes lo que te digo? ¿qué es lo que te ha pasado? y dices bien no lo cuentes mucho más porque enseguida te lo etiquetan de algo y te dan unas pastillicas y si explicas que el padre y yo somos lo mismo pues eso es de aloperidol seguro es una alucinación viejísima así que estoy a punto de la última revelación porque son ustedes claro como yo y entonces no voy a ser yo el privilegiado que tenga el privilegio ¿por qué no miras a ver cómo se quita esto? que no veo gracias de recibir revelaciones también me apetece que las tengáis disponibles vosotros y luego tenemos que hacer un repaso y recuento de los asuntos estos que van aquí quedando como material de comentarios si os apetece esto es muy interesante porque este es el bueno esto hemos quedado que era la base de ah en los que habéis llegado tarde esto va para examen todo es quien patrocina este invento y trans es una subcontrata que tiene la totalidad para que todo esté siempre en movimiento y entonces te pongas como te pongas no vas a tener manera de sujetarlo incluso aunque digas que tendría este no me interesa la trans no perdona porque es que nos tiene abrazados y aunque tú digas pues te toca baño toca baño la última revelación de momento por eso ya te digo que lleva años en la vida a poco yo ser diestro en cosas de esas de deshacer un nudo de un mandil compatible con la profunda revelación de pillarlo todo del todo esto que no salga de aquí porque es intimidad pura de oliva pero a ver ¿qué es lo que sujeta todo esto de fuera? pues lo de dentro lo de dentro es esto queridas y queridos luego cuando vayáis a casa os desnudáis también de las coberturas estas que tenemos y leéis lo que tenéis ahí dentro de mensaje puesto de toda la vida que dice lo que dice para los que estáis lejos todo soy ahora yo este es poco yo este yo pequeñito que casi siempre pierde de vista al todo y se cree que él solo sostiene todo claro porque como eso absorbe tanta energía dice yo pues con todo todo puede contigo esto si está aquí porque al salir a la calle tú vas así pero si por dentro esto ha enraizado en ti y es tu convicción profunda pues es tu profunda convicción es la fuente de donde sale todo lo que hace yo es tan excelente sencillo que es impresentable para los sofisticados que aquí estamos las cosas excesivamente simples no nos merecen aprecio porque es que son de regalo sí en general esto lo básico es un regalo es una gracia es gratis te lo han regalado un día lo descubres se descubre y yo solo y ya está te ha cambiado la vida por fuera no lo parece pero que esto esté dentro mandando os lo recomiendo totalmente pero tampoco hay que irlo a buscar es que es lo que ya está por eso esto se ha llamado desvelación revelación aleceia descubrid esto está cubierto recubierto multicubierto sepultado en el olvido ignorado ignorantemente y ya dijo este otro chico el del árbol grande Buda que lo de el sufrimiento era por ignorancia se te había olvidado el asunto este y ya te dedicaba a tus menesteres de esos y como te dediques a cualquier cosa de esas no os he enseñado no os he enseñado el lío de Pocoyo solo de acumulación de méritos pero tiene aquí un medalier ¡buah! lo que se ha gastado en cabreos de Angry Birds pero King Size XXL ni te cuento en la temporada que ha estado en este modelo ya sabéis modelo cerebro oveja que el modelo oveja es un modelo muy extendido es más os diré que hace mucha falta porque a ver de dónde se va a sacar la lana y eso o sea es que todo viene bien ah mira esto es un regalo que me trajo me trajo Gustavo de muy lejos que es una muerte una muerte y un esqueleto que está muy dominado para entonces cuando tú lo trajiste todavía no había llegado Halloween y la sensación esta de que la muerte está chupá truco trato y todo chula sí, sí por aquí le podéis echar un ojo estas gafas son bonitas porque son el modo de ver que ha tenido toda la vida Pocoyo una vez que te las pones pues lo ves todo desde aquí y se te olvida que es una forma de ver porque cuando las llevas puertas se te olvidan los únicos que ven que tengo un yo que condiciona todo mi ver soy vosotros porque yo no lo veo yo veo por el yo pero pero no me lo veo esto claro tienes que irte a dormir y quitarte el yo para ver sin límites así que o dormís bien una buena disolución del yo o lo contempláis amorosamente todos los días una buena integración del yo y sus cosas o que da el esmerado sufrimiento con todas sus modalidades que es muy necesario porque los ólogos y los peutas también tenemos que comer y claro sufrimientos baratos o sufrimientos transpersonales pero que haya sufrimiento porque si no nos vamos nosotros al paro te puedes imaginar que esto esto no vende nada en cuanto uno comprende por su cuenta como te va a comprar las tontunas tuyas y ya tiene las suyas así que me gustaría preguntaros a estas alturas por si queréis si de los platos canapetes y asuntos que habéis percibido en la mesa alguno merece vuestra atención antes de presentaros al último poco yo que quiero presentaros luego pero quizá sea un bonito ejercicio hacer uno así con su sabor su gusto y mirar a ver de lo que ha pellizcado esta tarde dos cosas extremas una algo que dice que rico como me ha gustado y en el otro lado por lo de las dualidades esta no hay ya se lo goma es esta porque ambas cosas tienen que ver cuando decide poco yo con el modo humano lo que me confirma me encanta pero lo que me amenaza dice uno esto y como tenemos el buffet abierto pues podemos servir algo más si os apetece que incremente lo que os ha gustado y si de esto tienes unas croquetitas más que están muy ricas o en fin le echamos un poco de sal de fruta a lo que se ha quedado aquí que no hay quien digiera porque es mucho yo reconozco que esto es esto es como las tapas esas que te ponen que montadito tiene 18 pisos de algo que dice madre mía porque aquí hemos tocado de todo si lo patrocina el todo pues ahí de todo y encima en un formato que no sé a vosotros pero hay gente que estas cosas que hemos dicho a algunos la salsa esta de humor no les gusta te parece frivolizar cosas sagradas ya es tú como si hacer unas risas fuera frivolizar si más bien es al revés lo hace digestivo pero señoras y señores están ustedes en su bufete si les apetece algo pidan comenten compartan tenemos un poquito para algo más que sea de vuestro gusto algo más claro tenéis que dejar que funcione el apetito normal porque en una conferencia de este tipo no se pueden hacer preguntas solo se sabe el 5% y te voy a lucir yo ahora que estoy en el 2% y no he llegado ni al 5% claro que da dejaros de prejuicios si alguna cosa te apetece y dice oye ¿y de esto qué? así en plan en casa seguro que hay una cosa que se pone una gaza así y dice eso me ha gustado la gafa pues yo creo que es un buen diseño a mí me ha ayudado muchísimo saber que siempre las llevo puestas sí cuando digo esto lo tengo muy claro digo como va a tener muy claro esto si tiene esto por medio es prácticamente imposible lo que pasa es que todo el mundo se hace la ilusión no solo de que lo tiene muy claro sino de te voy a aclarar una cosa vale vale no te voy a desanimar hombre pero las tuyas son de cemento más esto es un resumen claro eso es el 5% de lo que llevamos no estoy de broma lo que está subconsciente desconsciente infraconsciente reprimidísimo negado oculto en el microcosmos es igual que en el macrocosmos quiero decir que no es una butad poética que se me ha ocurrido o divertida es que de lo que tú eres consciente de tu vida ahora mismo te pongas como te pongas es de un poquito de lo que está funcionando en tu organismo pero estás haciendo miles de funciones que afortunadamente son inconscientes sí sí porque está todo funcionando general a las mil maravillas porque si no no podías prestar atención aquí si te doliera una tripa o un empaste solo con eso la atención pasa así que cuando se da uno cuenta de todo eso eso es el 5% de lo que lleva uno encima por eso algunos que les pesaba eso mucho pues llamaban a esto un valle de lágrimas un sufrimiento insoportable mira Teresa esa misma esta de los 500 años que acaba de cumplir por decía el otro día eso mismo dice yo aquí con estos hierros en una posada mala muerte y con estos huesos me muero por morirme me muero porque no me muero a ver si ya acabamos con todo esto y eso es una experiencia universal pero está muy bien subvencionado si te haces a la idea de que lo tienes que llevar tú te entran ganas de decir ah contra afuera por eso por eso que uno está sostenido por todo ese descubrimiento es te aligera no vuelas te ha llevado todo y tú poco yo y sus cosas están abrazados sostenidos ese era ese es mi delantal de resumen que este me gusta a mí mucho porque dice lo que dice soy de confianza yo esto me lo puse un día en un sitio que había mucho directivo y mucha gente así que tal y les dije te pondrías tú este delantal para salir a iniciar una charla y dijeron todos dime de qué presume y de qué careces tú además y yo además que me conozco que sé que no soy de confianza claro porque está mal leído mal leído aquí dice que yo yo soy de la confianza o sea es la confianza la que me tiene a mí no es que yo sea de confianza porque yo como controlo como sé como lo llevo todo no no es que yo estoy sostenido por quien me sostiene a mí ¿eh? yo estoy sostenido y soy de confianza para la confianza que es la que me sostiene tú te has despertado esta mañana te ha despertado la confianza que ha dicho venga otro día y probamos y te ha despertado si no ¿cómo te vas a despertar? porque he puesto el despertador y demás pues anda que hay gente que pone el despertador y que no no le toca despertar pues ¿cuánto controla Pocoyo? por mucho despertador que pongas te despierta la confianza y te dice bueno pues venga vamos a lo que veníamos por cierto me gustaría apagar un poco luces pero no sé cómo se puede puedes apagar muchas todas no es que es más bonito porque la noche oscura del alma es muy antigua todas ¿eh? venga todas sí así veis cómo se ve cuando no se ve y os presento a mi amigo Pocoyo pero espabilado Pocoyo 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 cuando se enciende en ti la comprensión de lo que eres profundamente entonces cambia tan profundamente la vida que la luz que te acompaña es la que te permite vivir dormir descansar confiar apoyado en esa comprensión y esa misma vibración confiada y armoniosa es la que se reparte por todos los que están alrededor que disfrutan y conectan de esa misma luz que ellos también tienen pero a veces buscan el modo de activarla fuera y está aquí hacia adentro y lejos que Gracias. Para que resuene un poco más lo visto, lo oído, lo comprendido esta tarde, para que así se encargue lo que somos, de que más allá del 5% que controlamos, el 100% esté vivo y palpitando en nosotros y nos inunde de confianza. Gracias. 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 Nuevamente, vamos a recuperar el formato partícula, personaje, poco yo, tareas, quehaceres, sabiendo que es simultáneo, a la vez, el otro 95% de lo que somos, pero frecuentemente olvidamos. No es cuestión de irlo a buscar lejos, de pedir por ello y de suplicar que se nos dé, porque es lo que somos, aunque lo ignoremos. Muchas gracias. Un poco más de luz. ¿Bien? ¿Algún algo? Como no tengo el riesgo de ser pesado, insistiré en que de todo lo que hemos hablado, salvando las pequeñas diferencias de la biodiversidad, pero todos los que estamos aquí tenemos esta instalación hecha, quizá no muy actualizada, pero tiene una gran ventaja lo que es esencial en un ser, es que no caduca. Antes de que Pocoyo se pusiera en marcha, ya somos. Cuando Pocoyo caduca o cambia de modelo, seguimos siendo. Y no corre ningún riesgo ni peligro, solo que si no se disfruta es una lástima vivir con el agobio de los asuntos colgantes pendientes, sin disfrutar de lo esencial, que ya es, ya está siendo. Es que es ahí donde hay que apretar. Bueno, vamos a ir cerrando. Última ocasión de lo que tenéis a la punta de la lengua, decirlo, porque luego llegáis a casa y... Pero me lo he traído. ¿Qué? Pocoyo tiene mucha resistencia a dormir porque tiene muchísimo que hacer y además siempre a última hora cuando se va a dormir le han puesto un whatsapp y un mensaje y tiene que contestar a las contestaciones, porque eso es lo que le da vidilla, vidilla, con minúsculas. La vida es la del dormir y encomendarse en manos de la confianza. Pero en esta cultura y en esta educación se estimula tanto lo de que Pocoyo siga acumulando cosas en sus colgantes y parece una tontería irse a dormir. Si ahora mismo, por ejemplo, hay día de fiesta, pues habrá que salir. Habrá que salir a algo o hacer algo. No vamos a acostar ahora mismo ya como la gallina. Me encanta la publicidad esa de los Johnny Workers y demás en las paredes del autobús que hice. Ya descansarás cuando te mueras. La noche es para salir. Pero luego la gente se muere y no descansa, porque es que tiene asuntos pendientes. Claro, es que solo se descansa aquí. No se descansa en el más allá, se descansa en el más acá. Si es que eso es de cajón. Bueno, ha sido un disfrute del bufete este. Me ha encantado. He sacado de todo y de todo. Y ahora que siente bien. Dejadlo que siente bien. Que ya habéis masticado y atendido un rato. Ahora, confiadamente, se deja que el 95% haga su curro. Gracias. 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 Gracias.